le esta haciendo los colosos we esta bien cabrón pero es que no tengo otro tipo ni ya que pueda disparar we de tierra we no apenas hay que seguir con normal y ya que seamos mas fuertes le vamos a un difícil ya que es un nivel solo no puede ser es que cuando pierdes casi no ganas experiencia si we sabes con quien atacas bien cabrón con el rato este con antario we si we empuquiza we empiezo a atacar we esta bien chingón ese puto we los que yo tambien usar son los serp a ver que chingeros hacen que poderes tendra pues usalo we pues ustedes es que no porque se manchaba el piso pero nomas no te pases de verga we mas bueno usalos usalos y yo agarro la vida de nivel 1 a la pronto nivel 1 que tengo a cara tiene un wey que se hace invisible trae una espada wey que esta chingón wey pues si quieres cuando se acabe si es nivel 11 wey y le contorremos con esa a ver como te sientes wey y ya se tenemos que conocer esos wey son putitos en el árbol wey pero son bien debiles wey si wey tu dices si aquellos eran desechados wey si aquellos eran desechados wey estos wey saben cuantos los animales animalitos wey aquellos son príncipes wey que son animalitos a ver me gusta ah ok la vida entre ah esta mas o menos estos wey son los muertos son los muertos que son los muertos son los muertos no esta mas va a estar facil e ahora nuestras estructuras podrán operar con mas eficiencia el imperio el imperio con el wey que esta chido le acabo con los prots no es que me acostumbre no me acostumbre a eso de la teletransportacion pues tambien perro pones un diamante y puedes hacer todas las monedas que quieras pero tienes que estar ahi al pendiente de hacerlo no? cuando no le pones a las bases un numero y con el Z salen todos celos wey si? pero dice aqui quiero todo y empiezo, 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 empiezo eso y 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 que vas a hacer pepo? que vas a hacer pepo? te voy a hacer el ataque por él lánzate al ataque pepo y 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 ya pasó por tu lado el tren y 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